Estamos aquí de vuelta amigos y como prometimos nos acompañan hoy para, bueno, para hablar con base, para hablar como debe ser unos strippers, quienes son, quienes hacen esto allá a nivel profesional aquí en nuestro país. Se encuentran con nosotros el gladiador. El gladiador aquí. Ah, muy bien, gracias por estar con nosotros y también el faraón. Faraón, faraón. El faraón, el faraón de, faraón entertainment. Entertainment. O sea, ustedes están ya súper organizados. Ustedes tienen como quien dice una compañía que presta servicios. Tenemos agencia de bailarines. Agencia de bailarines. Regularmente la gente los llama a ustedes, me imagino yo que lo más popular sería despedida de solteras. Despedida de solteras, cumpleaños y también trabajamos para discos y bares. Para discotecas. Sí. Perfecto. Es muy importante que ustedes me digan, se mueve bien, cocherito, se pica. Se gana bien, se gana bien. Se gana bien, 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 bien. Como más o menos en un weekend, un fin de semana bueno. Vamos a decir, hoy fue un fin de semana, mañana se bebe en la playa. ¿Cómo nos fue? Depende. Algunos bailarines ganan más que otros porque algunos trabajan más que otros. Claro. Eso sí es. Pero más o menos, el fijo, el fijo, que tú digas, con esto puedo coger pretado, dime. A mí me va bien, a mí me va bien, no puedo quejarme. Ay, no quiere decirlo. Ellos no quieren, no quieren hablar de suma, muy bien, muy bien. No, no te preocupes. Tenemos ya muchos años prácticamente en este mercado y si no nos estuviera yendo bien, pues entonces nosotros nos hubiésemos retirado. Ustedes... Yo tengo alrededor de siete años, el faraón ya cuando yo entré ya estaba prácticamente en el mercado. Me imagino que él también es por una razón por la cual él sigue bailando. Tengo trece años. Trece años. Tú sabes que muchas personas no ven esto como si fuera realmente un trabajo. Y muchas personas que piensan muy conservadoras, personas obviamente muy conservadoras, pensarían, eso no es uno vagabundo eso muchacho. Ustedes tienen... ¿Qué ustedes tienen que decir al respecto? Personas que piensan que eso no está bien, que ser stripper no está bien y que es una vagabundería, como dijeran algunas personas. Lo podemos usar para prostituirse. A ver. Lo que pasa es que en este país todavía esa cultura no está muy aceptada. Porque en otros países eso es un trabajo. Exacto. Muy organizado. Y muy lucrativo. El cual en Estados Unidos hay que tener licencia para ser stripper. Así mismo. No se puede trabajar eso así como a lo loco. Entonces aquí nosotros nos manejamos de una forma que la gente... ¿Tienen un sindicato, son amigos, se conocen, se cuidan? No, todo esto... Trabajamos unidos. Trabajamos unidos, todo esto nos conocemos. ¿En serio? ¿Dominicanos unidos? Sí. ¿Dominicanos unidos? Pero todos tenemos áreas. O sea, en el Cibao se maneja un grupo, aquí en la capital otra. Ah, espera. O sea, si te llaman del Cibao, tú tienes que llamar a los tipos, mira, me están llamando del Cibao. No, no, necesariamente no puede trabajar. Sí, espera, porque aquí se alma un lío así. No, no, necesariamente no. Pero te estoy diciendo que a nivel de trabajo, allá se maneja un grupo, aquí se maneja otro grupo. Pero a todos nos manejamos de una forma. El ser stripper no es que la gente... Para que la gente no te confunda, es manejarse bien. Porque nosotros muchos estripper, todos, la mayoría, somos profesionales. No lo hacemos por necesidad, lo hacemos porque nos gusta. La gente confunde los estripper con chapeadores, que somos prostitutos. Gígolos. Que somos gígolos. Y no es así. ¿Ustedes tienen algunos parámetros que no cruzan? O sea, por ejemplo, ustedes tienen algunas reglas que no permiten, por ejemplo, que no le permiten a las personas que están viendo su show tocarlos o no tocarlos en ciertas partes. O de alguna manera. O de alguna manera. O sea, ¿cuáles reglas tienen ustedes para que no se malinterprete el trabajo? Sí, mayormente uno no deja que se toque en las partes íntimas. Pero respondiendo a tu pregunta anterior, la mayoría de los strippers, que somos profesionales en el área, y yo respeto mucho el trabajo de Faraón porque lo conozco, hemos trabajado mucho juntos en show, nosotros no manejamos profesionalmente en lo que es vestuario, los movimientos de que no sean algo vulgar, tú sabes. Quizás la persona, como tú decías, las personas no deben de generalizarla. Porque yo sé cómo nosotros trabajamos, y yo sé que hay muchos que por ahí quizás hagan otras cosas que nosotros no hacemos, y las personas cuando se refieren a nosotros dicen los strippers, ¿tú entiendes? Entonces muchas veces nos duele ese tipo de comentarios porque nosotros sabemos que hay un grupo de nosotros que no lo hacemos, que las personas que van a ver nuestros shows nos respetan mucho y saben cómo nosotros trabajamos. Entonces por eso la gente, quizás que cuando debe referirse debe saber cómo referirse porque no todos somos iguales. Sí, cuando se refiere a que no todos somos iguales, que algunos bailan más vulgares que otros, y eso se puede... Y se van con dos o tres clientes, ¿no? Que ya, en verdad eso es algo arbitrario, ¿tú entiendes? Porque, bueno, si ellos lo hacen es algo arbitrario, porque quizás hay algunos que trabajen con nosotros, pero tú no tienes el dominio de esa persona 24-7 para tú decirle no te vayas con fulano, no te llamas con fulano, y si te llamó directamente, que son cosas que tú no te vas a dar cuenta, ¿tú entiendes? O sea, todo va a depender de ti, de cómo persona, cómo tú te sientas como profesional, y yo creo, por ejemplo, nosotros en la necesidad que nosotros estamos, que no tenemos esa necesidad, con lo bien que nosotros ganamos y no va, no tenemos la necesidad de estar prostituyéndonos. Pero sí, sí pasa mucho en el ambiente, no necesariamente tú puedes... En cualquier país puede pasar, porque todo va a depender de la persona, porque incluso hay personas que lo hacen además, quizás lo hacen por chulería, aunque no tengan esa necesidad, ¿tú entiendes? Sí, porque eso es opcional, la persona... Hay personas que roban sin tener la necesidad de robar. Claro. Tú que vengas haciéndome una oferta a mí, ya yo tengo dos opciones, o la acepto o no. Claro. Y ahí era donde yo venía con lo de los parámetros. Por ejemplo, ustedes que están organizados y que han trabajado juntos, cuando ustedes dicen, vamos a bailar tantos números, si me tocan por acá, ¿quién se encarga de parar? ¿O quién se encarga de decir? Porque, señores, ellos se ven envueltos en una situación de hombre a mujer. Si una mujer se propasa, mucha gente dice, ah, pero es una mujer, ah, no importa, que te toque. Pero ustedes tienen sus partes privadas y tienen, me imagino yo, que los parámetros de que, espérate, por aquí, o así, o así, no lo deben de hacer. ¿Quién y cómo se maneja una situación que se vaya a salir de las manos? Depende. Cuando nosotros trabajamos en discotecas, tenemos seguridad. Los seguridad a veces se descuidan y las mujeres en el momento, en el momento de euforia y del... Tiran un galletazo, mi amor. A mí también me han aruñado y me han dado mi nalgadurísimo. Pero eso son cosas que no se controlan. Yo sé que las mujeres strippers que están organizadas generalmente andan con alguien, no se miran o algo, están pendientes de movimiento, le dice a las personas cómo debe de ser, que va a hacer el servicio y cómo usted debe de manejarse frente al servicio. Sí, pero en lo particular, respondiendo a tu pregunta, discúlpame, yo creo que también los parámetros lo hace uno mismo. Desde que tú sales a la pista a bailar y tú demuestras el tipo de profesionalidad que tú tienes, cómo tú te mueves, cómo tú bailas, cómo tú le llegas, cómo tú te manejas con las personas, eso vende de ti. Inmediatamente la persona se da cuenta si en verdad tú eres vulgar o tú das para que esa persona te pueda tocar en parte íntima o si tú te vas a ofender. ¿Tú entiendes? O sea, que todo depende de ti mismo, porque hay personas que desde que empiezan a bailar de una mano se da cuenta, no, es un charlatán, quizás. ¿Qué tanto se exhibe en los shows? ¿Ustedes llegan a quitárselo todo? No, 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 depende. Porque hay... No, depende, no, 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 no quitamos todo. Depende, depende de qué. Espérate, depende, porque también hay personas que confunden el stripper con stick-ticks. El striptease es el arte donde desnudarse, donde todos se quitan todo. No necesariamente, hay muchas strippers que no se lo quitan todo. O sea, eso es como decía él, eso es... Por lo menos el grupo que trabaja con nosotros no lo hace, eso es ningún tipo de los shows. En el striptease se venden clubes, clubes que son... Específicamente para hacer eso. Que aquí en el país, si no mal recuerdo, creo que solo existen dos, que es Stone House, no recuerdo el nombre. Pero a lo que nosotros nos dedicamos, un tipo de público donde puede haber, por ejemplo, personas, empresarios, estudiantes y cosas, entonces no usamos ese tipo de show, donde incluso hay shows donde nosotros vamos y solamente bailamos sin quitarnos ningún tipo de ropa. Solamente nosotros hacemos el show bailando, si tenemos que bailar en el tubo, hacer algo de presentación sin la necesidad. ¿Los hombres también bailan en el tubo? ¿Ustedes también bailan en el tubo? Claro, claro. Sí, bueno, con respecto a tu pregunta, nosotros somos strippers, dejamos siempre algo a la imaginación. Algo a la imaginación. ¿Ustedes pensarían que las mujeres no están más protegidas y ustedes más expuestos? Estoy hablando en el caso de ser un hombre stripper o una mujer stripper, porque regularmente es así como dice Raulito. Las strippers tienen muchas reglas, tienen su seguridad, así como dicen, y siempre se ha sabido desde siempre, incluso hasta en la misma película de Me More del Striptease, que tiene su gente que las cuide y que toda la cosa. Los hombres no, los hombres están más expuestos y más por la mentalidad de aquí, de República Dominicana, pues, ¿ustedes no piensan que están más expuestos a que le pase cualquier cosa? Estamos más expuestos porque aquí hay un machismo con la seguridad. Algunos seguridades dicen, no, porque es un hombre que está bailando ahí, y siempre se mantienen como a distancia de uno. Hay mucho que te calientan. No, no, hay que decirle la verdad. Pero ha pasado... Pero yo creo que eso pasa, discúlame, es porque el sexo femenino, tú sabes que es más débil, no es lo mismo una mujer que salga a la pista sin una persona que esté ayudando y atrae, a cualquier hombre que se propase, ya no tiene la forma de defenderse ante un hombre. Ante un hombre que sea masculino y que venga una mujer, por ejemplo, y se quiera propasar, pues, uno lo maneja más discretamente, le quita la mano porque tú tienes más fuerza, tú sabes. Y por eso, por ende, la mujer creo que tiene que tener como más ese apoyo del hombre, de esa seguridad que esté ahí. Un dato que yo quisiera saber. Ha pasado, antes, dinos a la pausa, rápidamente, rapidito. ¿Alguna situación ya que se haya salido fuera de lugar, que quizás llevó a esa capitola, que se le apareció el marido de una, que no sabía del lío? ¿Han salido ustedes corriendo con la tanguita puesta y algo en la mano por medio de la calle porque se iba a armar un lío, pero porque se apareció un loco? Tú dices, déjame mandar. Siempre hay anécdotas. Ha pasado porque nosotros estamos haciendo el trabajo, estamos en el baile, pero hay un señor que está celoso con su pareja que no está observando a nosotros. ¿Y ustedes ni siquiera saben? Nosotros dábamos que ni sabemos qué es lo que está pasando y cuando termina el show, que uno ya se va, viene este hombre encima de uno y hay un lío armado sin tú saber. Y la mayoría de las veces, siempre, la persona que se propasa con nosotros es la esposa o la novia de esa pareja. O sea, no es que nosotros vamos y acudimos donde ella y nos propasamos ni empezamos a pasar de la mano. O sea, ustedes están libres de culpa. Claro, entonces. Cumpliéndoselo con el trabajo. La persona se molesta porque prácticamente vienen los celos. Es un libro. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, amigos. Pero continuamos hablando de esto y mucho más en Noticias 5050. Recuerde opinar a través de nuestras redes sociales con el hashtag Noticias 5050. El striptease es o no una prostitución, es el tema de hoy.